Antorcha Campesina inició el proceso para formar un partido político con el cual busca separarse totalmente del PRI y lanzar a sus propios candidatos. La organización asegura que ya cumplió con los requisitos para obtener el registro local en Puebla y una vez que el instituto electoral de esa entidad los valide podrá participar en las elecciones a alcaldías, diputaciones locales y postular un perfil a la gubernatura. El movimiento antorchista nacional busca repetir este esquema a escala nacional. De acuerdo con la normatividad electoral, en 2025 podrá buscar el registro nacional y aspirar a posiciones en el Congreso de la Unión. Con esta determinación, Antorcha Campesina está por separarse del Partido Revolucionario Institucional, Instituto Político al que pertenecen desde octubre de 1988, pero al que pasa por una crisis financiera y de organización.